Yo no opino que la gente muestre una vida perfecta en redes sociales Porque lo que veis en redes sociales no es la vida completa Buenísimos días, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es jueves Acabo de aparcar en el centro Hoy he aparcado súper rápido nada más llegar Porque he ido ya a donde tengo que ir A donde ya sé que tengo sitios para aparcar No es porque voy a ir a la oficina Aunque ahora que lo pienso podría ir a ver cómo van Ya sacando las cosas de la anterior ocupación Y ver un poco pues cómo va todo, cómo va todo Pero bueno No, no voy a ir porque si no, no me da la tiempo a tomarme un café Y tengo que hacer algunas llamadas He aparcado en la puerta de la tienda Que está mi madre por cierto abriendo Miradla, voy a llamarla Madre Sí Mírala He dicho que justo he aparcado en la puerta de la tienda Y mira, había un montón de sitios en esta calle Pero hay un montón de sitios por todos lados Por allá también Es que es pronto Es que es pronto Ya me he seguido la hora Venga, entra que va a grabar un vídeo ahora ¿De qué va lo vas a grabar? Del sorteo que voy a hacer en YouTube en mi canal Ah, pues mira que va a hacer un sorteo y va a grabar ahora Sorteo espectacular Háblanos del sorteo Ah, pues sí Siempre voy a dar la cuenta más Un sorteo espectacular De una cesta con un montón de cosas De ropa, de cosas ideales Entre todos los seguidores Que me sigan en el canal Isabel Potino Vlogs Familia Potilón Muy bien Vale, vale Ahora sí yo lo que tengo que hacer Abrir la tienda, madre Abrir la tienda Ya, gracias Venga Resulta que tengo hora Para hacerme las uñas a las 11 Pero quería bajarme antes Porque digo Si voy a casa Subo Digo voy a estar media hora Y luego bajo Me costará ya muchísimo más aparcar Bueno, iría directamente al parking Pero aquí ya pues aparco Justo en la puerta de la tienda Así que muy bien Y nada, y eso Así que me voy a poner Y lo que me voy a ir es a tomar un cafecillo Que me apetece mucho Sentar, me toca hacer Como os he dicho Un par de llamadas Y ya luego Directa a las uñas Sí, ahora, ahora Espera, voy Me dice mi madre Si voy a entrar Pero nada, muy poco rato Una pasada Os voy a enseñar Solo un poquito De lo que vamos a sacar Un poquito solo, eh Y ya estáis grabando Subido el sorteo Todos estos colgantes Que es un llavero Monísimo Mira Mira que llavero Más ideal ¿Eh? Y el capazo Ya he salido de la tienda Y ahora me voy a alguna cafetería A tomarme un cafecito Para hacer las llamadas Que os he dicho antes Que como me he enrollado ahí Que me ha dejado mi madre Un poquito sola Cinco minutos antes de abrir Porque me dice Mira ya que estás Te dejo aquí Y me voy a comprarme una cosa Y se ha ido rápido A comprar una cosa Y ha vuelto Y ya me he quedado ahí Hablando con ella Como no tenía hora Para llamar No pasa nada Pero mira Me voy a tomarme el cafecito Hago eso Y a las uñitas Mira aquí estoy en la vita Que me está haciendo Laura Las uñas Y al final hemos escogido Uno a un color así como fucsia Pero aquí queda este libre Porque ya veréis luego Bueno si me habéis seguido por Instagram Lo publiqué Porque lo voy a publicar luego el resultado Ya sabréis lo que me voy a hacer Ya está Ya he salido Y mirad Como han quedado El otro día dijo Diego Que San Valentín era todos los días Y yo dije Pues mira Esta mañana lo he pensado He dicho Pues mira como San Valentín es todos los días Voy a ponerme un corazón Y al final Mirad como ha quedado Ha quedado así Me he puesto un tono fucsia Sí Fucsia Luego un puntito en cada uña De un tono rosita claro Y un corazón Ahora sí que creo que está enfocando mejor Así está Así es como me han quedado Me encantan Me gustan muchísimo Oye pues voy arriesgando Me dice Laura Oye 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 Esto es una locura ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Y digo pues mira que me apetece cambiar Me iba ya para casa Pero me he venido al súper Porque me ha dicho Diego Que hacía falta agua Yo también me he dado cuenta esta mañana Pero yo no me acordaba Así que He parado un momento Para comprar agua Y ya de paso También Pues jamón para las vajillas Bueno en fin Pues algunas cosas que Que me hacen falta Ya estoy lista Ya estoy A casita He llevado todo O casi todo Está Diego haciendo la comida Y Yo voy a comer salpicón del marisco Que me apetecía muchísimo Os lo he dicho Me apetecía muchísimo comerlo Y lo he comprado Y llevo un directo a las 3 Lo quiero anunciar antes Así que voy a hacer en un momentito el cartel Para ponerlo en la cuenta de Instagram De AP Anunciando el directo que tengo luego Y así ya Me bajo a comer Y me subo A continuar Mirad el salpicón de marisco Salpicón De marisco Espaguetis Carbonara Para Diego Bueno pues acabamos de comer Y ya me he subido Porque voy a grabar la newsletter De los jueves O sea de hoy Y a contar las últimas novedades En redes sociales Que han salido esta semana Para todo el equipo de AP Así que yo tengo delante de la cámara Voy a grabar Diego está abajo hablando por teléfono Porque claro Si yo voy a grabar aquí Pues él se tiene que ir A la otra punta de la casa Porque si se pone en el salón Como Es salón O sea como no tenemos aquí pared Se oye todo Y en la terraza también Y este micrófono Coge todos los sonidos O sea es alucinante De hecho hay veces Que Yo estoy grabando Y si está Diego trabajando Y está tecleando en el ordenador Se escucha Si ya si tienes un oído Muy 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 fino También os lo digo Yo porque soy un poco Así Pero hay veces que vamos rápido Que tenemos mucho trabajo y tal Y digo venga que no pasa nada Pero si no Es como Hay que tener el oído muy fino Para escuchar el tecleo Pero bueno Vamos allá Buenas noches ¿Cómo estáis? Pues son ya las 8 de la tarde Acabo de terminar de hacer Un poco de la cena de los peques Me falta la otra parte Que les voy a poner unos tomatitos Con queso feta Pero mirad lo que he hecho Les he hecho unas tortitas De brócoli Llevan brócoli, queso Harina integral Y huevo Y la verdad es que Están muy ricas Me he comido una Y está bastante buena Bueno y un poquito de sal Así que se las voy a dar Bueno voy a separarlo en dos platos Y luego pondré con unos tomatitos Y queso feta Y así pues mira Comen brócoli, huevo Que además es que ellos Las tortitas le encantan Si yo por ejemplo Les hago tortitas de boniato De brócoli o lo que sea Y se lo comen súper bien Así que ahora ya Y nada pues es que hemos salido del cole Y ya directamente Bueno nos hemos quedado un ratito en el parque Porque hacía muy buen día Y ha sido venir Baños que han estado en el baño Un montón de rato en la bañera Y yo he aprovechado para recogerlo De la secadora Y ya luego pues hacer la cena Es que tampoco ha habido mucho más Y esta mañana ¿Qué ha sido? Ah bueno Hemos comido Y me he subido a trabajar Y a hacer el directo La verdad es que hoy pues ya veis Tampoco mucho más que contar De momento De momento Hola a todos ¿Cómo estáis? Bueno Ayer no grabé nada Así que hoy es el día siguiente Hoy es sábado Es el día que seguramente Vais a ver este vlog Y quería dar mi opinión Que ya llevo como Desde el viernes que grabé Queriendo hablar sobre esto Y es dar mi opinión Acerca de Y recalco que es mi opinión Y por lo tanto Puede ser diferente Al de otras personas Mi opinión Acerca de Las vidas perfectas O la vida perfecta Que la gente percibe Cuando ve Las redes sociales Y no quiero decir Que es la vida perfecta Que se muestra en redes sociales Ni la vida imperfecta No Recalgo que es Lo que la gente Percibe O quiere percibir De las redes sociales Porque últimamente Estoy viendo muchos Comentarios No en mi canal Sino pues en otros canales Que veo O incluso En redes sociales En Instagram De que hay muchas personas Bueno Tampoco es una barbaridad Pero he estado viendo Últimamente Igual es porque yo también Me he fijado De que hay personas Que comentan Ya sea en los posts O en los vídeos Se quejan En cierta manera De la vida perfecta De las redes sociales Luego también habría que ver Que es la perfección Para la gente Porque por ejemplo Para mí Una vida perfecta No es vivir en el mundo De Yuppie Porque entonces No superarías problemas No crecerías No madurarías Para mí eso no es la perfección Entonces yo tampoco entiendo Eso de que se dice Es que la vida Es perfecta ¿No? La que muestras O lo que se muestra en redes Eso para ti es una vida perfecta Todo mega feliz Todo mega ¿No? Yo en realidad Eso no lo considero así Porque entonces Como digo No creceríamos Ni maduraríamos nunca Entonces Por eso me gustaría Dar mi opinión Porque quizá os sorprenda Ya que Es muy diferente A lo que se suele escuchar Yo no opino Que la gente Muestre una vida Perfecta En redes sociales Porque lo que veis En redes sociales No es La vida completa Si fuese la vida completa Entonces Sí que sería Una vida perfecta Porque normalmente O por lo menos Voy a hablar en mi caso Lo que mostramos Es Los momentos bonitos Lo que queremos compartir Lo que creo Voy a hablar de mí No voy a hablar Del resto de personas Lo que yo creo Que puede aportar Inspirar Motivar Tal y como A mí me inspiraría O motivaría Porque obviamente Pues lo hago En consecuencia A lo que yo creo Pero no es la vida completa Entonces Lo que Lo que yo pienso Es que No mostramos Una vida perfecta En redes sociales Porque lo que mostramos No es la vida completa Mostramos una parte Entonces ¿Cuál es el problema De todo esto? El problema es ¿Qué intención Tiene la gente O el usuario O cada persona Cuando entra En redes sociales? ¿Qué es lo que Espera encontrar? Si esperas encontrar Una vida completa Con sus bajones Con sus momentos De estrés Con sus lloros Con sus gritos En mi caso En mi caso Y hablo en mi caso No lo vas a encontrar Porque por mucho Que yo mostrase Momentos En los que lo paso mal Mis hijos Que tienen rabietas Cuando me sucede Un problema Y lloro Y o lo paso muy mal O cuando estoy En un momento de estrés O bueno Pues esto que no suele suceder A todo el mundo Aunque yo mostrase eso Tampoco sería La vida completa Porque para que lo fuese Tendría que mostrar Las 24 horas Entonces Yo creo Que el mayor problema De todo Es la comparación Es decir Que la gente Se compara Con las personas Que ve en redes sociales Se comparan su vida Entonces Esperan Cuando entran en redes Encontrar Algo Que les haga sentir Mejor Comparando su vida Con la de ellos Y por eso Yo creo que hay personas Que se frustran Porque entran En redes Esperando encontrar Una vida Parecida a la suya O incluso Ya no parecida Sino Esperan encontrar Problemas Lo que nos suele suceder A todo el mundo Esperan encontrar Una vida completa ¿No? Con todo lo que ello conlleva Tanto momentos buenos Como momentos malos ¿Por qué? Porque se comparan Entonces yo creo Que comparar tu vida Con la de otras personas Aparte de que Quizá en muchos momentos Es inevitable Porque al final Somos seres humanos Y nos comparamos Tenemos que ser conscientes De si realmente Esa comparación Nos está haciendo bien Y tenemos que ser conscientes De por qué Estamos entrando En redes sociales En mi caso Y ahora voy a hablar De mi canal Yo no muestro Los momentos malos Y os lo digo Y os lo he dicho Millones de veces Muchas veces He recibido comentarios En los que me dicen Me supera Ver tu vida perfecta Y yo digo Pero ¿Y qué esperas Encontrar Cuando entras en mi canal? ¿Qué esperas encontrar? ¿Esperas encontrar Que yo lo esté pasando mal Y le diga a mi marido Grábame con la cámara En este momento? ¿Esperas encontrar Que mi hija Vuelva del colegio Con algo que le ha sucedido Me lo esté contando Llorando Y yo lo grabe Y que coja la cámara Y la grabe En ese momento? ¿Esperas encontrar Que me llamen Para darme una mala noticia Yo lo pase mal Y en ese momento Me grabe y lo cuente? ¿Por qué? O sea La cuestión es preguntarte ¿Por qué necesitas eso? O sea ¿Por qué necesitas ver Esos momentos malos De una persona? ¿Realmente eso te motiva? Pues porque te estás comparando Porque en realidad quizá Estás entrando en redes sociales Para comparar tu vida Con la de la otra persona Y sentirte mejor Al ver que la otra persona Lo pasa mal Porque en realidad quizá Estás entrando en redes sociales Porque inconscientemente Quieres comparar tu vida Con la de la otra persona Y cuando entras Y encuentras Que esos momentos Que tú vives No los muestra Te sientes mal Porque crees Que lo que estás viendo Es todo lo que hay Que nuestra vida O que nuestro mundo Es un mundo De alegría De diversión De un mundo De yuppie Y no es así Lo que pasa Que no lo encuentras Es como si tú quieres adelgazar Y vas al gimnasio Y te quejas Porque cuando entras En el gimnasio No te ponen Comida Que engorda Que engorda En la entrada Y tú dices Oye pero es que yo En mi casa Tengo comida Que engorda Porque cuando vengo Al gimnasio No la encuentro Porque es que no existe Es que aquí todo es perfecto Es que aquí todo el mundo Hace deporte solo Es que aquí la gente No come este tipo de comida No Porque estás yendo Un sitio Para ponerte en forma Entonces eso No lo vas a encontrar ¿Qué es lo que yo quiero Con mi canal? Eso mismo Yo quiero transmitir Positivismo Superación de problemas Por supuesto Momentos bonitos De alegría Que la gente se distraiga Se motive Se inspire Yo cuento que tengo problemas Lo digo No todos Lógicamente Pero sí que digo Que paso momentos malos Y que lo paso mal Creo que con eso Es suficiente Para que Las personas que me ven Sepan Que mi vida Es normal Y que tengo momentos malos Y que lo que muestro Es lo que creo Que puede aportar Cuando tengo un problema Y creo Que estoy Solucionándolo De una forma Que considero Que las personas Que me ven Pueden Hacerse con esa experiencia Hacer la suya Y si tienen algún problema Parecido Poderlo superar De la misma manera Que yo lo he superado Lo cuento Pero si no ¿Para qué? ¿Para qué? Solo porque otras personas Se sienten mejor Al ver A otras pasarlo mal Y quiero Hacer Una gran diferencia Porque hay mucha diferencia Estoy hablando Sobre todo De personas adultas No estoy hablando De la adolescencia No estoy hablando Ni me estoy metiendo En el contenido Que ven los adolescentes En esos estándares De belleza En los estándares De vida Que ellos reciben Porque entiendo Que su cerebro Y su madurez No es la misma Que la de una persona adulta Yo estoy hablando De personas adultas No de adolescentes Que es muy diferente Creo que las personas adultas Ya tenemos un recorrido Y en la vida Y una experiencia Y un carácter Como para saber Como para saber diferenciar Lo que vemos en redes sociales Y saber utilizar Las redes sociales Para lo que son O por lo menos Para lo que Nos haga feliz O sea Al final Cada persona es diferente Pero Se acaba de despertar Alejandro Lo tengo por aquí Pero quiero Terminar Por eso quería Trasladar mi opinión Y es porque Las comparaciones Son muy difíciles De gestionar Y si entramos En redes sociales Comparándonos Inconscientemente Es cuando sucede Esa bajada de autoestima Eso de que te sientes mal Porque no Estás viviendo Lo mismo Que la persona Que está viviendo Porque crees Que esa vida Y eso que ves Es todo lo que hay Y entonces Es cuando empezamos A imaginarnos Como será su vida Tras las cámaras Entonces empezamos A imaginarnos Esa vida Diciendo bueno Para justificarnos Diciendo bueno Seguro que tras las cámaras Es muy feliz Pero luego después Es infeliz Porque lo tendrá Que demostrar Delante de las cámaras Porque tal Porque cual Porque ya nuestro cerebro Intenta justificar Eso que estamos viendo Para nosotros Sentirnos mejor Y decir bueno Pues como estoy viendo Algo muy perfecto Voy a imaginarme Como es Al otro lado Como es detrás de las cámaras Pues seguro que luego Hace esto Seguro que luego Hace lo otro Porque necesitas justificar Esa sensación De baja autoestima Que te está generando El ver A esa persona Pero porque crees En el fondo Que lo que ves Es todo lo que hay Y no es así Entonces como no ves Lo que quieres encontrar Te lo tienes que imaginar En mi caso Como he dicho Yo cuento que tengo problemas Cuento que lo paso mal Cuento Pero no lo muestro Ni lo mostraré Yo lo que creo Es que Eso que tanto se habla De el lado oscuro De las redes sociales Yo considero Que el lado oscuro De las redes sociales Es el lado oscuro De la gente Y lo mismo En Instagram Yo hablo mucho De YouTube Porque al final Es la red social En la que más me veis Pero también en Instagram Por ejemplo El tema de los filtros El tema de la edición De fotos Y no es que yo defienda O deje de defender La utilización de filtros Porque cuando tú te pones Un filtro Arriba sale Que está puesto Por lo tanto La gente lo sabe Sabe que Esa imagen que estás viendo No es la que verías Si no estuvieses En Instagram O sea que realmente Sería diferente O sea Está puesto arriba Lo único Por ejemplo En la edición de imágenes Nunca pone No puedes saber Si la foto está editada O no Entonces yo sí que defendería Que cuando una foto Se edite Que pusiese foto editada Pues por ejemplo En las revistas Que ha pasado tanto Pues que una mujer Se hace una foto Y con Photoshop La ponen más delgada Con más curvas La embellecen muchísimo Pues en fin Esas modificaciones Que suelen hacer Yo sí que defendería Que pusieran Por ejemplo Foto editada Con algo que hubiesen hecho Para dar esa claridad Ya se sabe Que la gente utiliza filtros Ya se sabe Que la gente utiliza Edición de fotos Yo creo que las redes sociales Han crecido tanto En tan poco tiempo Que no nos hemos acostumbrado A ellas En muchas ocasiones Y esto debe de ser Como cuando salió El maquillaje Quizá que las mujeres Nos empezamos a maquillar ¿No? Habría mujeres Que no se maquillasen Que dirían ¡Buah! Tu cara es falsa Porque te estás maquillando Porque fíjate Seguro que sin maquillaje Y ahora te pones colorete Y no sé qué Cuando salió el maquillaje Al final Yo creo que es como Cuando han salido Los filtros en Instagram ¿No? Y ahora El maquillarse Está a la orden del día ¿Por qué? Pues porque nos hemos acostumbrado Porque ya sabemos lo que hay Yo siempre lo digo Utilizo filtros En los stories de Instagram Por supuesto que los utilizo Porque me gustan Aquí no Aquí no utilizo filtros Y siempre lo digo Digo Si queréis verme Tal cual soy Sin maquillaje Con maquillaje Peinada Sin peinar Vais a Youtube Y ahí me veis Entonces hay que saber Dónde ir Y para qué ir Y a mí me gustan Los filtros Pero igual que me gusta El maquillaje Para salir a la calle Y hace muchísimos años Cuando salíais el maquillaje Si fueseis todos los días Maquilladas al trabajo Igual os criticaban Y os decían No sé qué Pues como nos critican a nosotros Cuando nos ponemos filtros En Instagram ¿No? Bueno ya se me están despertando Por aquí Mientras estaba grabando Se me ha despertado Alejandro Y ahora se acaba de despertar María Así que yo creo que Ha quedado bastante clara Mi opinión Y en mi caso Lo que veis aquí Es real Porque Pero no es todo lo que hay No es todo lo que hay Hay más No significa que sea Menos o más real Dicho esto Ya veis que mis peques Se han despertado Así que Me voy a despedir Porque hoy es sábado Hoy vais a ver este vídeo Seguramente No te olvides de Seguirme por Instagram Que te lo dejo por aquí Y suscribirte al canal Que te lo dejo por aquí Os mando un beso muy fuerte Gracias por verme Mua